¿Ya viste que están acusando a Augusto Jiménez de serle infiel a Nicole Figueroa? Por raíz de varios videos que compartió una chica llamada Brianna Pastor, donde se puede ver que mientras August comenzaba un noviazgo con Nikki, él pasaba momentos muy íntimos con ella. Ante estos videítos, Nikki respondió que cuando esto ocurrió, en realidad todavía no eran novios, así que no le afecta que hayan salido. Pero después, se filtraron supuestas conversaciones de August con una chica que era menor de edad y con la que aparentemente tuvo intimidad. Esta chica revela que todo se lo dijo a Nikki para que abriera los ojos sobre el chico con el que estaba. Cabe destacar que esto pasó cuando apenas estaba embarazada de Zeus. Al respecto, August ya intentó aclarar todo en un TikTok, donde dijo que era completamente falso, que no pasó nada entre ellos y que la gente solo busca dañar su relación. Por si fuera poco, él y Nikki subieron fotos previas a su boda, donde los vemos vestidos de blanco, muy enamorados y con Zeus en los brazos. ¿Qué opinan?